Vamos a ver una peli, se ha transformado en un hecho de ir a buscar este tipo de películas, ¿no? Lamentablemente. Y luego nos escandalizamos cuando vemos algún acto en el que a un cantante boliviano o a un grupo boliviano como Azul Azul en su momento, como La Diablada en otro momento, es plagiada, es pirateada por cantantes, por grupos de baile, por festivales en otros países. Y nosotros aquí fomentamos la piratería comprando este tipo de películas, o los CDs que no son los originales, o los software de computadora que no son los originales, o las marcas de ropa que no son las originales y pagamos por una imitación. Eso también es piratería. Los juegos que usted le compra a su chico para que juegue Playstation, qué sé yo, también es piratería. Hoy es el Día Internacional contra la Piratería. Y nosotros hemos preparado un trabajo más que para informarles, para hacer una conciencia general. Porque se van a acabar los piratas cuando no haya mercado, cuando no compren. Mientras compremos, porque todos compramos, mientras compremos van a seguir habiendo piratas. Miren, compré esta película pirata. Me salió casi regalada. Ay, mija, pero comprar una película pirata es como robar, ¿no? Ay, no, mamá. Yo no la robé. Yo la compré. Además, se ve buenísima. Nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Con mis amigos. Mañana tienes examen. Tienes que estudiar. Yo conseguí el examen. ¿Lo robaste? No, no lo robé. Lo compré. Como tu película. Una expuesta silenciosa e ilegalmente millonaria industria es la piratería, que año a año mueve en el mundo millones y millones de dólares, afectando la economía de miles de autores que ven mermadas sus ganancias por este hecho. La piratería es la falsificación de libros, zapatillas, perfumes, relojes y otros productos como software, músicas, películas y otros registros digitales. Este monstruo es atacado por las legislaciones de diferentes países del mundo, pero hay excepciones en varios de ellos, incluso en el nuestro, que hasta el momento no tiene leyes fuertes que regulen la venta de estos productos piratas, que son ofrecidos a la vista y paciencia de las autoridades. Por estas razones, hoy 26 de mayo se celebra el Día Mundial de No a la Piratería, instaurado así por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo de las Naciones Unidas fundado con el deseo de promover en todo el mundo la protección de los derechos de autor. ¿Sabe qué es lo peor? Que nosotros hemos escuchado a nuestros artistas principalmente, a nuestros cantantes, a nuestros actores, en determinado momento decir que la piratería los ayudó a ser conocidos. Es decir, no podemos en ningún momento ceder ante este tipo de cosas. El ejemplo que poníamos en el comienzo del trabajo que les acabamos de presentar, creo que es lo más práctico para poder ponerle un alto. Piense, o lo voy a vocear como decimos aquí, pensá en tu hijo, en el ejemplo que le estás dejando a tu hijo. Después le vas a reclamar a tu hijo que no compre un examen y te va a contestar lo mismo que le contestaron en ese video. Lo compré. Y alguien va a señalarte de nuevo, como tu película. Bueno, yo lo voy a invitar a Seba para hablar de este tema. Seba, vení. Vamos a hablar de la piratería porque también a los mismos los pirat... Sebastián, dije. No, Robson. No, yo soy Sebastián. Seba, llámenlo a Seba. Yo soy Seba. ¿Vos sos Robson? Yo soy Seba. No, yo soy Seba. ¿Vos sos Robson? No. Que Seba te ha hecho famoso. No, a ver, lo que sucede es que ya falta poco para que te pirateen a vos mismo. Robson, no te olvides que vos sos Robson, hermano. ¿Cómo Seba? Me he encontrado hasta de piratas. ¿De ahora voy a ser Seba? ¿De ahora querés ser Seba? Bueno, ese es el daño que nos hace la piratería a todos nosotros, a todo el planeta. Dicen, hermano, tómese la, vaya chance. Como yo soy Seba aquí, frasado de pirata. Es que es así la vida. Es así la vida y la vida del artista no puede continuar con la piratería. Gary, te lo digo porque nosotros lo hemos sufrido en carne propia a este tema. Llegó nuestro DVD a todas partes y al boliviano que se encontraba afuera del país también. Pero, ¿qué era el problema? Nosotros nos preocupamos por darle un nivel al trabajo, al material, que tenga categoría, que tenga buen audio, que tenga buena imagen. Y el pirata no se preocupa de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un negocio. Vos vas donde un pirata, con el cual estuvimos conversando, pirata le vamos a decir, no le voy a decir tampoco su nombre, son piratas, ¿no es cierto? El DVD les vale tres bolivianos. O sea, tiene un costo para darle tres bolivianos, la producción. Te lo venden a diez. Gana siete bolivianos de nada, de la nada, de un material que le pertenece a otros. Y otra cosa, porque yo siempre estuve muy ligado a las discográficas, a las empresas discolandia, a Duery, Lauro, todas las empresas que hacían producción de discos, por el trabajo de mi padre en realidad. Y los conocíamos, y en determinado momento fueron cerrando, porque los piratas los fueron matando. Y llega un momento en el que inclusive una conocida pirata del medio termina comprando una máquina impresora de discos CD, ¿no? Es una inversión más grande que de la propia distribuidora. No voy a decir el nombre de la distribuidora porque no es necesario, pero es decir, la inversión que hace la pirata era más grande para producir, no sé, 500 discos en un... Yo te lo puedo decir cómo son. No tengo la menor idea del proceso, pero era más grande que la que tenía la propia representante, la propia discográfica. Y es así, matan todo lo que pueda llamarse arte, desde música, presentaciones, películas nacionales y también libros. Tres librerías han cerrado. Y vos si te acordás bien, la calle que entra hacia la plaza principal, que se llama La Independencia, o La Libertad, perdón, Independencia después. Ahí te acordás que había una chorrera de disquera, no hay ni una. Ahora venden una lencería, porque están matando todo este negocio. Y el día de mañana, las superproducciones que nos preparan, porque así como vos decías, esa máquina, te quema 70 DVDs en dos minutos. Son máquinas especiales donde meten así por plancha, toditos los DVDs. Entonces imagínate, la última película de Batman, por ejemplo, va a costar 200 millones de dólares. Y eso tiene que tener algún retorno para que pueda seguir la industria produciendo. Pero qué pasa si en internet, en dos patadas la tenés la película, o en un DVD pirata en 10 pesos. Por ejemplo, no voy a citar casos específicos, a no ser de nuestros amigos de Azul Azul. Yo te digo, por ahí se les acabó un poquito la inspiración, el trabajo, las ganas de seguir. Porque no existe el rédito económico en base al esfuerzo que han tenido toda su vida. Por ahí, si Azul Azul continuaba con sus éxitos, y cada disco que usted tiene, Azul Azul, era vendido. Y ellos tienen ese retorno. Tendríamos artistas como Azul Azul para rato. Y tener que festejar, no sus 20 años, ni 25, ni un 50. Bueno, nosotros queríamos tener este espacio hoy, en el Día Internacional de Contra la Piratería, para generar una conciencia, ¿no? Ni llamarle la atención, ni recriminarlo, ni mucho menos, no es César Inicio. Sino, llamar a la reflexión desde el tema de los que crean cosas. El que crea, el ser humano está diseñado para crear. El ser humano no puede imitar. Cree, si usted tiene la posibilidad, la posibilidad de comprarse una película en el precio real, hágalo. O si no, vaya al cine. Además, le va a permitir tener una salida. Si usted, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Yo no sé, pero últimamente ando muy susceptible con muchas cosas, muy sensible a muchas cosas. Usted leía yo un libro pirata. ¿Ya? Y un amigo me dice, no es lo mismo. Y me lo prestó el original. Y lo volví a leer el libro, ya el original. ¿Y sabés qué? Tiene magia. Es otra sensación leer un libro original. Es otra sensación. Así es. Y si usted puede adquirir un original, en lo que sea, como vos decís, está apoyando a toda una industria, a alguien que se lo merece y a alguien que lo necesita. Porque si no, lo estamos matando a poco. Yo quiero terminar con esto. Copiar siempre es fácil. No más que ponerse un chulo y usted ya sabe quién soy. ¿Lo ve? Y a ver, habla. La pirata es... La piratoría es fácil. Te lo dice... Claro. ¿Y así? Este es el original, sí. ¿Te lo regaló él? Este es el original. Pero vos no soy... Yo soy Fabio Zambrano. ¿Sí? Claro. Cualquiera Fabio Zambrano, por tres pesos. Bueno, Alex, por favor. Tenemos más consejos, porque en este mes de la madre...